Saludos a todos, soy el Dr. Rodríguez y quería pues contestar la pregunta que me hacen mucho a diario acá en la clínica y es ¿qué es lo que me hace a mí diferente como doctor en quiropráctica? Mira, no es cuestión de que tengo super dotes como doctor, que hago el ajuste más cool, no. Lo más importante es que primero, número uno, escucho a mi paciente. La mayoría de los problemas que traen los pacientes o sus condiciones provienen de su historia. ¿Por qué está ese paciente así? ¿Qué es lo que lo ha llevado a eso? ¿Es un problema muscular? ¿Es un problema de estrés? ¿Es un problema a razón de medicamentos que está tomando? ¿Es un accidente de carro? ¿Es una caída? ¿Qué exactamente está causando el problema? Ese es el número uno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me hace? ¿ basics de저ro, estrés? Gracias.